Este 30 de noviembre, el régimen Ortega Murillo, a través de la Asamblea Nacional, reformó sin consulta alguna la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y también la Ley 582, Ley General de Educación. Especialistas en la materia consideran que con estas reformas se pone fin a la autonomía universitaria en el país, pero ya antes el régimen había tomado acciones represivas y en detrimento de la autonomía de la educación superior. Veamos a continuación un recuento de cómo a partir de 2018 que la dictadura recrudeció su totalitarismo y cómo ha venido estableciendo un control absoluto sobre las universidades públicas y privadas del país. En cinco años y siete meses, la dictadura Ortega Murillo se apoderó de las universidades hasta despojarlas de su autonomía, un derecho que existió en Nicaragua durante los últimos 65 años. La operación, que busca eliminar toda expresión de protesta ciudadana, incluyó la expulsión de más de un centenar de estudiantes y docentes críticos a la dictadura, la confiscación de 27 universidades privadas, la vigilancia permanente en los recintos y la entrega del control de las universidades públicas y privadas del país al Consejo Nacional de Universidades, presidido por su presidenta Ramona Rodríguez, también rectora de la UNAM Managua y principal represora de los universitarios. Con la reciente reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y a la Ley General de Educación, aprobada el 30 de noviembre, la dictadura firmó el Acta de Defunción de la Autonomía Universitaria en el país y asestó el golpe final a esta historia de represión que comenzó a escribirse en 2018. Las reformas le dan al CNU la capacidad legal de gestionar a las universidades conforme sus intereses y traspasaron al Ministerio de Hacienda la distribución del presupuesto estatal asignado a las universidades miembros del CNU. Las protestas cívicas de 2018, que fueron brutalmente reprimidas, nacieron del descontento de los universitarios y pronto el malestar se extendió por todo el país. Los campus universitarios fueron los bastiones de la rebelión por varios meses, hasta que la dictadura recuperó el control a costa de una masacre. En agosto de 2018, las máximas autoridades universitarias emprendieron una cacería contra estudiantes y docentes, que terminó con la expulsión de al menos 147 universitarios y 108 docentes de la UNAM Managua, UNAM León y las Farem de Matagalpa, Estelich, Hontales y Carazo. Mientras tanto, la Unión Nacional de Estudiantes UNEN, brazo represor del Frente Sandinista en las universidades, se convirtió en una especie de comisarios políticos, con poder en tomas de decisiones y a cargo de eliminar cualquier indicio de malestar contra la dictadura en los recintos universitarios. En 2021, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, se convirtió en un nuevo brazo represor del régimen, al validar el cierre de una docena de universidades privadas. A cambio, el CENEA recibió un incremento del 236% en su presupuesto, del que no rinde cuentas. El CNU siguió incrementando su poder sobre las universidades luego de la primera reforma de la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en marzo de 2022. Con esta modificación, el régimen excluyó a la confiscada Universidad Centroamericana UCA, de las Casas de Estudios Miembros del CNU que reciben parte del 6% constitucional, y le concedió al CNU la capacidad de intervenir las instituciones de educación superior. Con las nuevas atribuciones, el CNU obligó a los estudiantes, docentes y personal administrativo a informar con siete días de antelación sobre cualquier movimiento migratorio o intención de salir del país. Ese mismo año, el régimen ejecutó una nueva embestida contra las universidades privadas. Primero canceló y confiscó la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, la única institución privada que, durante las protestas de 2018, fue tomada por los universitarios. Desde entonces, la dictadura ha cancelado y confiscado 27 universidades que tenían 62 recintos a nivel nacional, según un cálculo de confidencial basado en cifras oficiales de cada universidad hasta noviembre de 2023. Entre las universidades asaltadas está la prestigiosa Universidad Centroamericana UCA. Esta operación afectó directamente a unos 42.800 estudiantes activos de estas Casas de Estudios y más de 350 docentes, según cifras del CNU. Para frenar el descontento ciudadano, la dictadura ordenó la creación de más universidades públicas que no son gratuitas porque cobran aranceles y matrículas en dólares. Sin embargo, a más de un año del inicio de las cancelaciones, todavía hay universitarios que no han podido continuar sus estudios. En total, el régimen ha creado cinco nuevas universidades nacionales que funcionan en los recintos de las universidades cerradas y confiscadas. Estas son dirigidas por 15 operadores políticos del Frente Sandinista que por décadas fungieron como catedráticos y académicos de la UNAM. A estos se les ve promoviendo el proselitismo y adoctrinamiento político en favor de la dictadura en los recintos confiscados. Esta transformación nos va a permitir llevar a concretar lo que expresa el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Hemos alcanzado la restitución de derechos de manera plena, como es la gratuidad total en el sistema de educación superior. La reforma, aprobada el 30 de noviembre de 2023, elimina la figura de los decanos, las facultades universitarias y los consejos de facultad. Las universidades ya no se autogobernarán ni decidirán nada sin la aprobación del Consejo Nacional de Universidades que ejecuta las órdenes de la dictadura. Nicaragua, tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.